Hola, bienvenidos. El tema de este espacio es el proceso en la toma de decisiones. Como hemos podido observar a lo largo de los temas en el proceso de gestión educativa, la toma de decisiones es fundamental, ya que de ellas se deriva el funcionamiento y la sostenibilidad de la educación. Tomar decisiones va a depender de las implicaciones y las condiciones. Algunas decisiones se podrán tomar de forma inmediata, pero otras, por su complejidad, requieren de un análisis más profundo. Además que siempre van acompañadas del riesgo, la incertidumbre y el conflicto. En este sentido, es importante conocer los tipos de condiciones que el líder educativo puede tener en cuenta para tomar sus decisiones. Condición de certeza, situación en la cual el gerente de la institución educativa puede tomar decisiones con precisión, porque conoce el resultado que producirá cada una de las alternativas. Condición de incertidumbre, situación en la cual el directivo de la institución educativa que toma las decisiones no cuenta con pista alguna de las alternativas, ni con estimaciones razonables de las probabilidades correspondientes. Condición de riesgo, es la condición en la que el directivo de una institución educativa puede definir un problema, especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y anunciar la probabilidad de que cada solución dé los resultados deseados. El riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio entre los extremos representados por la plena información, definición y el carácter inusual y ambiguo. Una vez conocidas las condiciones y para situaciones problemáticas que ameriten análisis, se recomienda tener en cuenta las seis fases siguientes de Álvarez y así tomar decisiones asertivas. Definir el problema, analizar el problema, buscar soluciones o alternativas, elegir la mejor de las alternativas, ejecutar la decisión, evaluar el efecto que produce para introducir reajustes si fuera el caso. Definir el problema. Si el director tiene objetivos precisos que se propone cumplir y se le presentan los primeros problemas acerca de los cuales debe adoptar las decisiones que mejor convengan, su misma acción es una permanente búsqueda de efectos que han sido generados por diversas causas. En conclusión, los problemas deben ser presenciados de manera evidente y objetiva o en otras ocasiones se impone una búsqueda para lograr la identificación y delimitación del problema. Analizar el problema. Una vez conocido el problema, es necesario analizarlo para conocer sus verdaderas causas. Es necesario buscar los factores que lo determinan, las condiciones en las cuales se desarrolla, averiguar todos los hechos en torno a él y a todas las opiniones o ideas relativas al mismo. Buscar soluciones o alternativas. Una vez analizado el problema, es necesario buscar su solución, pero no dentro de una sola alternativa. Debe ser una norma el preparar varias alternativas de soluciones, estudiando sus pro y contra, comparando unas con otras, enumerando sus ventajas. Elegir la mejor de las alternativas. La alternativa que se ha seleccionado debe representar la mejor solución al problema, cosa que no siempre es posible. No obstante, su hallazgo debe ser el objetivo fundamental del director. Ejecutar la decisión. Esta última fase es esencial. De nada vale tomar la mejor decisión si esta no se pone en práctica. No basta con anunciar que se tiene la solución a un problema. Es necesario ejecutarla. Hacerla realidad. Esta fase requiere de ciertas previsiones. Primero, las soluciones deben ser anunciadas. Segundo, deben complementarse con suficiente información. Tercero, deben ser controladas y evaluadas para verificar la validez de la solución con el objeto de valorar la necesidad de modificar la decisión o de ajustarla y en casos extremos de enfrentarse a las secuelas negativas de la decisión ejecutada para tratar de neutralizarlas con los medios disponibles.